La música es una trayectoria muy larga y yo ya llevo más de 10 años con el tema. Ahora últimamente vino un temita que se llama Caja Sellada, tiene una historia muy larga porque justamente fui a cantar a Caicedo y me encontré pues un colega de música y trova, lo tenía escrito hace más de 20 años y me dijo que quería que yo se lo grabara, el temita se llama Caja Sellada, por ahí está rodando ya el videíto oficial. Tal vez mi madre me llore al mirarme allí dormido, al ver un hijo que amaba, que para siempre se ha ido. Que para siempre se ha ido. Bueno, Caja Sellada se trata de que cuando uno se muera pues se identifica con mucha gente que me lo han comentado, me han dicho que temazo tan bueno, porque el día que yo me muera quiero que sea así. Que solamente esté la familia, que solamente, mejor dicho, la esposa, la mujer, la madre, los hermanos y los hijos. El video, gracias a Dios, pues aquí nos colaboraron mucho con el cementerio. La funeraria nos prestó todos los implementos para organizarlo, todo quedó muy bueno. Entonces fue el cementerio, la funeraria y el negocio del Rancho de Martín, también estuvimos ahí. Me mire, quiero mi caja sellada. Por ahí también, ahora últimamente le saqué videíto oficial a Megastro lo que tengo, que es un tema que a mucha gente le ha gustado y me habían pedido mucho el video. Entonces también, con la ayuda del señor, ahí lo lanzamos, porque toca de a poquito, porque ustedes saben que la música es todo dinero. Que me pongo a guardar dinero, si todo lo que tengo, aquí se va a quedar. La vida es solo un ratito. Bueno, me encuentran como Ricario Ramírez, el Gavilán del Penderisco. El contacto es 350-762-9756. Estoy a la orden para cualquier evento, tengo música de mucha variedad.